Muy buenos días, abrimos hoy de nuevo la ventana de los tiempos en este tiempo de cuaresma que estamos compartiendo. Jugando a Nazareno es el título de la entrega de hoy que nos trae como siempre Álvaro Carpena. Muy buenos días Álvaro. Buenos días Jesús y como siempre bienvenidos queridos nazarenos y nazarenas en esta cuaresma baranera del año 2022. Comenzábamos la semana pasada con el primer programa que en palabras de nuestro maestro don Indalecio Maguilón Carrelón de Ajerines nos aproximaba hacia aquel afecto costumbrista de mediados del siglo XX en el cual la cuaresma comenzaba a tomar forma. Sin embargo sería en el libro de Semana Santa del año 1992 donde tras la portada de la Virgen de la Piedad en este caso don Indalecio nos invitaba a retroceder a su propia evidencia de cuando era niño donde en el libro de Semana Santa del año 1991 nuestro maestro Indalecio Maguilón nos desplazaba aquellos tiempos entrañables de la infancia en los cuales él jugaba a ser nazareno. Me gustaría ser campanilla era el título con el cual se atrevía a inundar al pueblo de Avarán con una bella colaboración de Semana Santa a la cual le pongo la asiento. La letra escrita y publicada se presta en el título a infinidad de meditaciones. Una de ellas puede ser la de percatarnos de que hemos tenido tiempo de escribir más pero que la dulce pereza nos ha vencido al preferir ver, estar, soñar, es decir traer al escenario del recuerdo lo que éste jamás pusilló. Y es que el recuerdo constituye la única riqueza que no se cotiza. Lo que del corazón adentro lleva lágrimas en los ojos lo convierte el tiempo en una sonrisa tímida que no llena de halago a la añoranza. Recuerdo que siendo un mozalbete venían a predicar la santa misión por los meses de febrero o marzo con un frío que pelaba. Era el padre Rodríguez pero también el padre Salvatierra, ambos de la compañía de Jesús. Los fieles nos dábamos cita en el almacén de Nicolás y otros en la iglesia para oír misa. Mientras el sacristán Stanislav González Carrillo ponía altavoces en el viejo campanario, el resto estaba fuera. Las mujeres iban con riguroso velo y la que no llevaba se ponía un pañuelo o su misma chaqueta para cubrir la cabeza. Finalizada la misa y ambas aceras de la calle, primero las mujeres y detrás los hombres rezábamos el rosario y cantábamos aquello de perdona a tu pueblo señor, perdona a tu pueblo, perdónanos señor, no estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónanos señor, acuérdate de la hora en que te nombró Jesús, mi madre la protectora desde el árbol de la cruz. Sálvame Virgen María, sálvame, te imploro con fe, mi corazón en ti confía, Virgen María, sálvame, Virgen María, sálvame, sálvame. El último día y como agradecimiento a la labor desarrollada, a las notas anteriores les añadíamos estas otras, ya se va el padre Rodríguez a otros pueblos a predicar y a nosotros nos deja tristes en el pueblo de Abraham. Finalizado el recorrido subía el padre Rodríguez al balcón del bar nacional y ante un silencio sepulcral en medio de la era nos mandaba a ponernos de rodillas y con sufrid hijos míos, a lo que nosotros contestábamos, más sufrió el señor por nosotros. Acto seguido, algunos hombres cogían la capaza y desde allí marchaban al trabajo. Con el tiempo se corrió la voz por Abraham que muerto el padre Rodríguez aparecían pelos suyos en la página de los libros. A partir de la santa misión ya no se percibía el tufillo de semana santa y como el ser humano siempre ha centrado su vida en la consecución de la felicidad, todos sus actos estaban condicionados por esta eterna búsqueda. Y no sólo se percibía sino que se oía hablar de la semana de pasión, que si las imágenes estaban en tal almacén, que si sus dueños eran fulano y mengano, que el trono mejor adornado o más nuevo era de tal, que si la hermandad de no sé quién estrenaría túnicas, que los albaricoques para poner en el anda de la samaritana los traía de archena, que si era Sicto Morte, que si era el otro. En la escuela nos explicaban el día de la candelaria o presentación del niño en el templo. Por San Blas se bendecía el pan, la rosquilla, las trenzas, las tortas de mala uva y teníamos que comer para no ahogarnos. Y había dos clases de San Blas, uno con forma de obispo con los brazos pegados al cuerpo, pero también otro con forma de ángel, ambos pintados certeramente con purpurina dorada y con un agujero en el centro, por el cual pasaba el hilo para ser colgado al cuello y terminado en un fleco. Valía 25 céntimos y se conseguía en cualquier sitio. Incluso en el mercado del viernes venía un señor con un palo y varias tablas cruzadas, donde colgaba dichas figuras. A la vuelta de la esquina teníamos carnaval. Por entonces las autoridades prohibían taparse la cara. El martes de carnaval se celebraba la noche de reventón, noche especial, puesto que en las casas se solía mejorar la cena, dentro de las posibilidades de cada cual. Y que más o menos era esto. Patatas fritas, costillejas, tocino asado, longaniza, torta de pringue y como postre, un trozo de naranja. Había casas, hoy como ayer, que no celebraban la noche, puesto que por no tener, no tenía ni hambre. Era una noche en la cual el alma estaba triste como las nubes del otoño. Al día siguiente nuestros maestros nos llevaban a tomar la ceniza y el sacerdote nos hacía la señal de la cruz en la frente con dicho polvillo. Y en latino decía, acuérdate hombre, que polvo eres y en polvo te convertirás. Comenzaba la cuaresma, que significa 40 días. Y a partir de ese momento se prometía de todo. También en las casas se prohibía tomar alimentos que llevara carne, a menos que consiguieras un privilegio llamado bula, que luego desapareció. Y que permitía a los que la conseguían no hacer abstinencia cada viernes del año. Eso sí, exceptuando los días señalados por la iglesia. Contaban que la bula era un privilegio ganado por España en su lucha contra los infieles de la reconquista y que eran los papas los que concedían dichos privilegios. Era un folio, con un escudo en la parte superior y había de varios precios. Se presentaba dicho papel en un trozo de tela de color morado. Pero también, en aquel tiempo, oír hablar del domingo de piñata y de partido a guaresma, pero nunca supe el porqué. Durante la Semana Santa se comían pirulís, que tenían forma de pollos o gallinas sujetos a un palillo. Garrota con líneas rojas y blancas y caramelos de hegini. También caramelos caseros que se hacían en casa con azúcar y aceite y que una vez derretido se vaciaba en la piedra de mármol para que se enfriara y fuera tomando la forma de pastilla. Finalizada esta, los críos hacíamos procesiones callejeras con los nulos medios que teníamos a nuestro alcance. De entrada, por poner un ejemplo, buscábamos trapos viejos y alpargatas rotas de esparto y cáñamo. ¿Por dónde? Por los lejillos del cabecito de la zorra. Que luego cambiábamos al no doble de Juan, el trapero, que lo cambiábamos por aquella figura de barro cocido y pintada de fuchina que llevaba en aquella murienta cesta y rinqueante carretón. Y es que nos parecía a todos ese señor lo que hoy es Galería Preciado. Después de los buenazos de flores, el purao y gurrito, nos daban las tablas de las cubas de sardinas y que el sordico de junza nos recortaba para poder confeccionar el anda. En el centro de la tabla poníamos la imagen con cuatro púas, las cuales rodeábamos con espartos para que no volcara al santo. Si se rompía, pegábamos los trozos con migajas de pan previamente hecha, pasta en la boca. Si la rotura era grande poníamos goma de albaricoquero en un bote para que se derritiera. Y es que el líquido aquel parecía resina y en nuestros dedos parecía además que teníamos sarda. Las muchachas se ponían por tejas un trozo de cartón y con unas tijeras le recortaban pedazos para aparentar una peineta y poder sujetar el trozo de velo viejo. Los tambores los hacíamos con botes de conserva que recogíamos en la carretera de Blanca y que tiraban por la parte trasera del almacén de Félix de Cayetano. Por correaje poníamos una guita de parto que buscábamos por la calle y por palillos de tambor usábamos cualquier trozo de madera que se prestase. Y es que todos, absolutamente todos, tenemos una capacidad que desconocemos y que sólo aparece cuando estamos al límite. Son estos, amigo lector, recuerdos con nostalgia. Años con curiosidad. Tiempo que acabamos de recordar unos y tiempo que conoce otros. Yo no sé enseñar. Sé nada más que pasar por la vida como un caminante que se sienta sobre las piedras cuando se acerca la noche para ver si amanece. Y así conjugar el dolor con la pasión, la verdad con la mentira, añorar lo que pudo ser pero que no fue. O lo que es lo mismo, la grandeza de haber sido y el dolor de que ya no, no se es. Pero también, aunque sólo sea con el amor de las miradas nobles recreadas en el jardín de la esperanza. Por eso, y por tanta otra cosa que se me quedan hoy en el alma, me hubiera gustado saber Campanilla, el Hada Madrina de Peter Pan, para una vez realizada la obra, poder decir, mañana, mañana será otro día. Muy chulo esta entrega de Tiempo de Pasión que nos ha traído Álvaro Carpena con algo a lo que todos hemos jugado alguna vez, a ser nazareno. Hoy lo hemos compartido así con los oyentes. Álvaro, hasta la semana que viene. Si Dios quiere.